¡Libertad! 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 ¡ ¡Queremos libertad! ¡Queremos libertad! Claro, son signos con los cuales se quiere expresar el sufrimiento del migrante, el sufrimiento que sufre el migrante y que no se les escucha. ¡Que salga con el pueblo! ¡Que salga con el pueblo! ¡Que salga con el pueblo! ¡Es´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¡Colución en migración! ¡Se oye, se siente, que salga el presidente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Silencio! 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 Si no me permiten hablar no vamos a hablar a buscar eso Entonces yo les pido de favor les solicito de favor que nos contamos aquí tranquilos y vamos a platicar se va a solucionar todo porque además quiero manifestarles que estamos dando las tarjetas las estamos dando y el día de ayer Al día de ayer fueron más de 800 tarjetas que se han perdido. ¡A los que pagan! ¡A los que pagan! ¡Cállense! 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 ¡Silencio! 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 Yo lo que les propongo, ahorita, es que hagamos un listado por nacional... Ustedes son para poder... ...y no cómo les vamos a dar las tarjetas. ¡Tenemos pase libre! A ustedes, los que están aquí, los que están aquí, hacemos un listado. Podras de humanidad, de empleo y de edad y núcleos familiares. No separemos a los que están aquí... ...y hoy les estaremos dando las tarjetas. A quienes no pudieron escuchar, quien parece ser un delegado de migración, promete hacer un listado de las personas que están protestando el día de hoy, y a todas ellas, darles el pase libre, el mismo día de hoy. Todo esto con la finalidad de que las protestas de migrantes terminen. ... ... ... ... ... ... ...